En el ojo del huracán se encuentran las autoridades del Hospital Materno San Lorenzo de los Minas luego de que este martes las autoridades se recuperaran a la recién nacida que fue raptada del centro la madrugada del sábado. Nuestra periodista Camila Santiago nos da lo último de este hecho en directo. Adelante Camila, buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, en momentos en que las autoridades del Centro de Salud ofrecían declaraciones sobre el estado de la niña familiares de la menor irrumpieron en el auditorio tras recibir la información de que la menor no podía ser despachada hasta no recibir en cinco días el resultado de las pruebas de ADN. Con la ira flor de piel, exigen que la madre y la niña se anden a este alta hoy mismo. Esta niña nos la llevamos hoy, no hay pan aquí. Va a ser robada por una persona y va a ser atrapar así como sí. Nosotros exigimos que se profundicen las investigaciones. Ha querido acusar a nosotras enfermeras como que somos delincuentes y somos ladronas. Nosotras como Asonaen no somos seguridad, no somos vigilantes. El caos mantiene militarizado el Centro de Salud. Ante los constantes cuestionamientos sobre la seguridad de la maternidad, representantes de la oficina del Defensor del Pueblo acudieron al Centro Materno para realizar un levantamiento al sistema de seguridad del hospital. A los fines de verificar cuáles son los mecanismos de seguridad y de protección que tienen ante la situación que se ha dado, que ya todos ustedes conocen, y es nuestra función. Velar porque todas las instituciones públicas tengan un protocolo de seguridad y realmente el ciudadano ante el servicio que recibe sea de máxima calidad. En horas de la mañana la Policía Nacional informó que la recién nacida fue encontrada en Nahua. Según un video difundido en las redes sociales, estaba acostada y totalmente cubierta junto a la presunta autora del hecho, que supuestamente forma parte de una peligrosa banda. La señora está bajo custodia de la Policía Nacional, ya oportunamente vamos a estar dando detalles en torno a ella. El vocero de la uniformada informó además que mantienen a varias personas detenidas bajo investigación por su supuesta participación en el rapto de la menor. Hasta aquí mis reportes, retorno contigo al set de noticias. ¡Gracias!